Es el cariño del hinchares nacional, el orgullo que sentimos, y en especial de María Roja, que siempre nos acordamos, queremos hacer un trapo inmenso para Antonio Valencia, que ya lo hemos de hacer y lo hemos de colgar. Pero por lo pronto esta plaza que se me hizo. Muchísimas gracias, y bueno, lo cogeré como algo muy lindo, muy hermoso, como siempre me lo han demostrado cuando yo jugaba en el nacional, y lo llevo mucho en el corazón. Y también muchas gracias por apoyar al equipo, en la buena y en la mala, siempre estoy pendiente del equipo, y muchas gracias por todo, y por todo ese apoyo que me están dando, ¿no? Gracias.